¿Por qué otra vez hace tanto calor en México? 22 estados tendrán temperaturas que van de los 30 a los 40 grados centígrados por varios días de esta semana de noviembre, a causa de una circulación anticiclónica, un fenómeno meteorológico que impide la formación de nubes. Autoridades de la Ciudad de México activaron la alerta amarilla por altas temperaturas. De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional, se prevé ambiente frío durante la mañana y noche, pero de cálido a caluroso el resto del día.